A continuación presentamos un interesante panel cuyos integrantes ya están en pantalla y quiero presentar brevemente. Tenemos de moderador a María Aguilar, gerente de campaña de Race to Resilience. Y tenemos también con nosotros a Carlos Ariancen, presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Lo logré. Y también a Erika Vargas, directora de relaciones con la comunidad LATAM de la UPS Foundation. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Como todos sabemos, la acción climática es un esfuerzo de toda la sociedad y necesita liderazgos más allá de los gobiernos para su implementación. Este es el mandato de los campeones climáticos de alto nivel y su campaña Race to Resilience, que tiene el objetivo de acelerar la acción para incrementar la resiliencia de 4 mil millones de personas para el 2030. La campaña se enorgullece de tener como partners iniciativas que lideran este camino apoyando al sector empresarial en la construcción de resiliencia, desde distintos lentes y prioridades. Por ejemplo, la coalición One Planet Business for Sustainable Development, que trabaja con gigantes como Nestlé o Danone para acelerar la agricultura regenerativa y beneficiar a pequeños y medianos productores. O Water Resilience Coalition, trabajando con miembros como GSK desde el sector farmacéutico o de AGEO, desde el sector de bebidas, protegiendo cuencas hídricas críticas para asegurar no solo su cadena de suministro, sino también proteger la naturaleza y priorizar el bienestar de las comunidades dependientes de estas cuencas. O Arise, que trabaja a nivel global con empresas de todos los tamaños para la implementación de acciones inmediatas para la reducción de riesgos de desastres. Esto evidencia que el sector privado es el motor para, primero, acelerar la acción climática en mitigación y también priorizar la adaptación, promoviendo la diversidad de la economía alineada al desarrollo sostenible. Liderar también la transición justa de la fuerza laboral, creando nuevas oportunidades de mercados y empleos verdes. Y por último, y lo más importante, es creando soluciones climáticas para la protección de las personas, la naturaleza, los mercados, a través de la innovación tecnológica y la construcción de capacidades. Hoy tenemos un panel muy interesante justamente para hablar de todo esto. Nuestros panelistas nos traen perspectivas diversas en los temas de resiliencia y adaptación. La Fundación UPS ha trabajado en una iniciativa en México para ayudar a las empresas pequeñas y medianas a conocer su exposición a riesgos climáticos y aumentar su resiliencia. Le quiero dar la bienvenida a Erika Vargas, directora de Relaciones con la Comunidad en la TAM. Erika, bienvenida. Y por su parte, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía del Perú ha estado trabajando como gremio en identificar los riesgos y brechas que tienen las empresas de su industria frente al cambio climático y la transición energética. Con nosotros, Carlos Adriacén, presidente del Comité de Asuntos Ambientales. Erika, empecemos contigo. Cuéntanos por qué la Fundación UPS ha decidido involucrarse en el tema de resiliencia con las pymes. Pues muchísimas gracias, primero que nada, por invitarme a este foro. Y bueno, les comparto. Realmente las pymes hoy en día tienen una relevancia muy importante en el mundo, en México y en nuestra región. Ellas representan, según el BIP, el 99% del tejido económico y generan del 63% y el 72% del empleo en nuestra región. Contribuyen al 40% del PIB en la región y al 52% en México. Entonces, primero que nada, es la relevancia que tiene este sector. Lo segundo, y qué es lo que nos mueve desde UPS. UPS nació como una pequeña y mediana empresa. Para quien no conoce la historia, iniciaron un par de jóvenes con 100 dólares prestados y una bicicleta a hacer repartos de recados. Hoy por hoy somos la empresa más grande en el mundo de logística. Y dentro de nuestro ADN está el poder regresar un poco de ese crecimiento y ese aprendizaje por más de 100 años a las comunidades. Y justo como comentaba, por la relevancia, es un sector con el que finalmente nos identificamos en algún momento de nuestra historia y que al tener esa relevancia en economías, hemos dedicado varios de nuestros programas a apoyarlos. Entre ellos está Resiliencia en la Caja, que vamos a hablar un poco sobre ello. Pero también tenemos programas de Conecta Pymes, donde buscamos apoyarlos en la internacionalización de sus mercados. Ecoexportadores, donde buscamos fortalecer esa parte de sostenibilidad e impacto en el ambiente mientras internacionalizan sus mercados. Pero bueno, a pesar de que tienen una relevancia y nos identificamos con este sector por nuestra historia, también es el sector más vulnerable después de un desastre. Desafortunadamente, una pyme que se ve impactada después de un desastre que malamente llamamos climático, porque ya no lo son, algunas de ellas no logran reabrir su operación. Y eso impacta en la economía familiar, ¿no? Porque muchas veces son emprendedores, incluso que integran a su familia o los empleos que ellos están dando en su región y cómo impacta en la economía, pues, y de estas comunidades. Entonces, nuestro interés es construir una base económica mucho más robusta y sostenible y que esté alineada con nuestra visión de fomentar comunidades residentes y prósperas. Para nosotros es muy importante también garantizar, tanto para las grandes empresas como para el sector logístico y la continuidad operativa y de ello dependemos muchísimo de los pequeños y medianos empresarios. Entonces, no es un tema nuevo que estamos trabajando, lo estamos lanzando en Latinoamérica, pero ya desde el 2000 lanzamos esta metodología de la mano con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y realmente formamos esta metodología para construir o mejorar la resiliencia en este sector. Entonces, bueno, prácticamente vamos a hablar un poquito más sobre esta plataforma, pero es lo que estamos buscando y por qué es importante que ellas entiendan también que es una tarea primordial en la que deben de estar trabajando para reducir las pérdidas después de desastres. Gracias, Erika. Estos datos que nos comparten, que las pymes representan más del 99% de las empresas de la región en América Latina y el Caribe que generan más del 60% del empleo productivo, es evidencia de su rol crítico como motores de crecimiento e inclusión social y también como líderes climáticos. Ahora, Carlos, cuéntanos, tu gremio representa alguno de los sectores más importantes de la economía peruana y además es un sector que tiene un rol fundamental en la transición energética. ¿Cómo llegaron a identificar los temas más prioritarios para empezar el camino hacia la adaptación y aumentar su resiliencia frente al cambio climático? Bueno, muchas gracias también por la gentil invitación a participar en Nexos Más Uno. Como contexto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía agrupa a las más importantes empresas y proyectos del sector minero, del sector hidrocarburífero, oil and gas, y del sector eléctrico del Perú. Y como bien lo dicen, es un gremio sumamente relevante y en ese sentido también nos autorreconocemos como un motor de cambio positivo en términos de acciones climáticas y en términos de nuestra contribución y nuestro apoyo para que el Perú logre las metas trazadas en el descenso, contribuciones nacionalmente determinadas. La Sociedad Nacional de Minería tiene una vocación muy antigua en términos de protección del medio ambiente. Bueno, hace muchos años, cuando el Comité de Asuntos Ambientales se conforma, hace más de 28 años, no había términos como la acción climática y demás, y hablábamos de la protección del medio ambiente. Y es así que el gremio toma la decisión de conformar un comité de, digamos, de alto nivel, donde estén representadas los líderes de las organizaciones, de los miembros asociados, para impulsar. Pero ya en términos climáticos, quizás nuestra historia arranca por el año 2014, hace ya 10 años, cuando Lima es sede de la COP, de la COP climática, del gran evento mundial, digamos, del clima, y es ahí donde el gremio mineroenergético toma una posición relevante y muestra las primeras acciones que tiene en términos climáticos. Y en el año 19, en la COP del año 19, el sector mineroenergético conforma la delegación peruana. Y creo que ahí empieza un hito importante en nuestro compromiso, porque formamos parte de la delegación peruana, acompañamos a las autoridades del Perú a mostrar nuestras acciones en términos climáticos, y de retorno de la COP, en el año 2020, el gremio toma la decisión de incorporar un principio más a su código, que es algo así como nuestra Constitución, que es lo que norma, lo que hacemos, nuestra visión hacia el futuro también. Entonces, incorporamos un principio, que es el principio de cambio climático, en el que reconocemos que formamos parte de un engranaje más complejo, pero que somos una pieza importante para promover la acción climática responsable, sostenible, y que además ayude al desarrollo y a la competitividad del país. En el año 2021, arrancamos un plan de trabajo importante, conformamos toda una delegación, y esto aterriza en una evaluación muy interesante que hicimos en el año 23, 22 y 23, y levantamos mucha información sobre las acciones climáticas que el gremio ya ejecuta. Levantamos 440 iniciativas, 440 proyectos de mediana y gran envergadura en adaptación y en mitigación. Y en adaptación, en cómo nos hacemos resilientes a los efectos del cambio climático, resalta nuestra vocación en términos de cuidado de los bosques, ¿no? Nosotros, hay 14% de las acciones de adaptación están orientadas al cuidado y a la reforestación, a los mecanismos para evitar deforestación. Un 45% en cuidar el agua, en medidas de protección de agua, de los recursos hídricos en nuestra zona de influencias y en general en el país. Y también hay un 20% del relacionamiento entre la agricultura y la minería, por ejemplo, que son dos sectores que a veces no se entiende bien, que juntos pueden potenciarse muchísimo. Entonces, muchas de nuestras acciones están orientadas al relacionamiento del sector minero con la agricultura. Estas acciones, estas 177 acciones de adaptación, también, de alguna manera, tienen incidencia en la malla de 17 objetivos de desarrollo sostenible y, de hecho, el objetivo que mayor relevancia tiene es el objetivo 13, de acción por el clima. El 57% de nuestras acciones inciden positivamente en este ODS. Y, en segundo lugar, tenemos IDS de innovación, de innovación en la producción, de ciudades sostenibles y de producción y consumo responsable. Allí tenemos el 80% de nuestras acciones, digamos, impactadas. Estas acciones se distribuyen a lo largo de todo el país. El 95% de las regiones del Perú en este levantamiento han sido identificados con proyectos de adaptación y de mitigación. Y creemos que esto es solo el inicio, el plan de trabajo nuestro, digamos, considera un desarrollo, un desarrollo de más proyectos en el sector mineroenergético, pero además también temas de capacitación, es decir, de fortalecimiento de capacidades, de medición, de reporte y verificación. Es un trabajo, digamos, arduo, porque todas las empresas están en realidades geográficas distintas, en ámbitos socioculturales también distintos, pero nos mueve el mismo compromiso de ser un motor positivo en la acción climática y contribuir en el país para que logre sus metas al 2030. Gracias, Carlos. Este tipo de experiencia es clave, además teniendo en cuenta que los países, parte del Acuerdo de París, entran nuevamente en un ciclo de actualización y mejora de su NDC para 2025. Este es un claro ejemplo de buena práctica, ¿no?, de cómo un sector se alinea con la NDC de su país y esperamos que sea replicado en otros países de la región. Volviendo a Erika, la iniciativa con las pymes se asoció con una red colaborativa, la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes Ante Desastres, Arise, que es liderada por la Agencia de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y además es uno de nuestros partners en Race to Resilience. Erika, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido el valor agregado de abordar la iniciativa como parte de una red colaborativa como lo es Arise? Sí, justo como mencionaba, desde UPS y de UPS Foundation, llevamos muchos años invirtiendo en tema de resiliencia para pequeños y medianos empresarios. Pero creo que algo bastante estratégico que hicimos fue ser parte de esta red colaborativa que mencionas, Arise, en específico Arise México, y entender que es un trabajo arduo el que tenemos que hacer en tema de resiliencia para pequeños y medianos empresarios y que no lo podemos lograr solos. Y, sin embargo, vemos a muchos grandes corporativos invirtiendo y generando programas en tema de resiliencia. Vimos que la oportunidad era unirnos, hacer esta red colaborativa bajo el grupo de trabajo de Pymes y que pudiéramos amplificar el impacto mediante esta colaboración multisectorial. A este grupo de trabajo de Pymes, de parte de la red de Arise, invitamos al sector privado, a organizaciones no gubernamentales, al sector público, a dependencias de gobierno, y a otros consultores y actores que estaban trabajando en el país y en la región, y que pudiéramos compartir mejores prácticas y mejores recursos. Esto facilita el enfoque integrado y coordinado para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. De tal manera que ellos no fueran, no nos salieran lo que nosotros llamamos como, ¿no?, al mercado y ver qué toman de bancos, qué toman de gobierno, qué toman, ¿no?, para fortalecer su resiliencia empresarial y que pudiéramos ofrecerles en conjunto un hub de estas buenas prácticas o aprendizajes que hemos tenido cada uno de los actores. Entonces, logramos echar a andar este proyecto de resiliencia en la caja y si bien traíamos ya una metodología por parte de UTS, voy a ponerla al servicio de los pequeños y medianos empresarios e invitar a estos actores de este grupo a poner al servicio de las pymes lo que ellos serán expertos en tema de resiliencia. Y lanzamos esta plataforma que permite, pues, innovación y aprendizaje continuo y es la manera en que el pequeño y mediano empresario puede acudir a un hub y encontrar capacitaciones, recursos, herramientas, de tal manera que ellos puedan trabajar en su resiliencia empresarial y podamos rebustecer este sector económico. Entonces, prácticamente fue eso, colaborar entre todos. Es claro que la acción climática requiere un esfuerzo de toda la sociedad y esa colaboración multisector es clave para acelerar esa acción y hacerla también más eficiente. Carlos, tu gremio puede impactar a muchas empresas con sus esfuerzos. ¿Cómo vienen trabajando con las empresas asociadas para prepararlas a ser más resilientes ante los riesgos físicos que el cambio climático trae a las operaciones y también hacia la transición energética? El Perú, así como es un país bendito en biodiversidad y es un país bendito en microclimas, es también un Perú, un país con alta vulnerabilidad a los efectos de cambio climático. Nuestras operaciones mineroenergéticas, las operaciones de las empresas asociadas, están dispersas en todo el territorio y tenemos operaciones en desierto costero, en los Andes, a más de 3.000, 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos en la selva amazónica, en la selva alta también. Tenemos en diversas realidades. Por lo tanto, toda nuestra cadena de valor, toda la cadena de valor es muy sensible a los efectos de cambio climático. Las empresas y estos proyectos que les venía contando, estos 440 proyectos identificados, tienen el objetivo de hacer más resilientes nuestras operaciones. Es decir, cómo nos adecuamos y cómo protegemos nuestra cadena de valor y además cómo protegemos a nuestros stakeholders, cómo trabajamos en conjunto para que los stakeholders no se vean afectados. Erick hablaba de la importancia de las pymes en economía. Para nosotros, en nuestras operaciones, las pymes, los emprendimientos locales, son sumamente importantes. Muchos de ellos necesitan de la interacción de las operaciones nuestras para robustecerse y para proteger. Muchas de nuestras operaciones, primero las más grandes, las que pertenecen a matrices corporativas, ya han implementado evaluaciones de riesgo, de riesgo financiero y de riesgo operativo. Herramientas como el TCSV, en muchas de nuestras operaciones ya no son extrañas, nos ha permitido mapear. Desarrollamos los proyectos que les comentaba. Muchos de nuestros proyectos, de nuestras operaciones, por ejemplo, las operaciones mineras, han entrado en una etapa ya de migración y de incorporación de energías renovables dentro de sus matrices. Hoy día tenemos transporte pesado y liviano con energía renovable, con electricidad de fuentes renovables. Tenemos también procesos cada vez más eficientes en el uso de la energía en todos los sectores. Nuestra matriz eléctrica nacional es una matriz limpia, casi el 56% de nuestra matriz es hidroeléctrica y el otro cuarenta y tantos por ciento, cuarenta y cuatro por ciento, es de gas natural, lo que, digamos, de alguna forma nos convierte en una matriz limpia y competitiva en términos también de emisiones. La vulnerabilidad del Perú quizás tiene un ejemplo tangible, que son los efectos del fenómeno del Niño, un fenómeno climático regional, pero que impacta mucho al país con sequías en el lado sur, con inundaciones, deslizamientos, nosotros los llamamos huaicos, a los deslizamientos de lodo, en toda la región andina. Por lo tanto, es sumamente importante que nuestro sector colabore permanentemente, de manera preventiva y también reactiva con el Estado peruano. El mejor ejemplo ha sido el último ejercicio que se llevó a cabo entre el año 23 y el año 24, de la mano con el Estado para prevenir lo que los pronósticos decían iba a ser un gran fenómeno del Niño, de gran envergadura y de alto impacto en el país. Hicimos un despliegue muy importante, no solamente con capacidades humanas, sino además maquinaria, recursos financieros, colaboración activa con las operaciones. Entonces, el sector minenergético se prepara si es consciente de su rol, también es consciente también de lo que significa para el Producto Bruto Interno y está en un proceso, digamos, programado de mejorar su matriz de fuentes energéticas renovables, de cada vez tener más proyectos de adaptación y de reforzar los lazos con el Estado para actuar de manera preventiva, activa y reactiva ante los efectos de cambio primario. Excelente, Carlos. Importantísimo cómo identificar el contexto y empezar con la evaluación para identificar identificar la vulnerabilidad, los riesgos y los impactos es clave. Volviendo a las pymes, Erika, una de las primeras acciones que tomaron en esta iniciativa fue desarrollar un autodiagnóstico de resiliencia. Cuéntanos un poco sobre estos hallazgos y lo que aprendieron sobre el estado de exposición que tienen las pymes y las necesidades prioritarias para aumentar su resiliencia que identificaron. Muchas gracias. Les cuento que después de conformar este grupo de trabajo con estos actores multisectoriales, la primera iniciativa que vimos lanzar fue un autodiagnóstico de resiliencia empresarial adaptado a pequeños y medianos empresarios. Lo decía Carlos, pues hay que medir, hay que saber cómo se encuentran en tema de resiliencia las organizaciones. Y este autodiagnóstico está conformado por 28 preguntas que son opción múltiple y están basadas en los 10 esenciales del protocolo para mi pymes ante el COVID-19 que lanzó la red de Arise México. Hasta, desde noviembre que lo lanzamos hasta abril de este año, 127 empresas han respondido y realizado este diagnóstico y dentro de los hallazgos que encontramos fue el 95% de las personas, bueno, de las corporaciones que respondieron a este autodiagnóstico son mipymes, micro, pequeños y medianos empresarios y solamente el 5% son grandes empresas. Esto, bueno, nos enorgullece que estamos realmente llegando al grupo objetivo hacia el cual va dirigida la herramienta. Teníamos inicialmente un poco de temor porque sabemos que el micro de pequeño y mediano empresario está envuelto en muchas actividades y muchas veces el tema de preparación, de prevención, de riesgos no toma parte como una prioridad dentro de su trabajo donde él está envuelto en operar, en vender y en mantener un negocio vivo. Del total de estas micro, pequeñas y medianas empresas que respondieron, el 48% tuvieron un nivel de resiliencia bajo. El 34% una resiliencia media y solo el 12% de estos pequeños empresarios, pequeños y medianos empresarios tuvo una resiliencia alta. En comparación con ese 5% de grandes empresas que respondieron y logran, bueno, este 5% encontramos que el 66% tiene una resiliencia alta, el 33% una resiliencia intermedia y 0% baja. Los temas mediante, que encontramos medianamente fortalecidos en las MIPIMES fueron temas de sostenibilidad financiera, económica y legal, también temas de responsabilidad social empresarial y temas de preparación para la respuesta ante desastres. los otros siete que llamamos siete esenciales que así los llamamos los cuales salieron bajos fue el liderazgo organizacional, el conocimiento, el riesgo, lo cual a mí me parece importantísimo, o sea, en tema de prevención y preparación, si tú no conoces los riesgos a los que estás expuesto, me parece como algo que no puedes dejar de considerar, temas de innovación y resiliencia, protección del entorno ambiental empresarial, protección de stakeholders y fortalecimiento de los componentes de negocio y planeación de recuperación ante desastres. Estos siete realmente no los encuentran integrados dentro de su plan diario de trabajo o los tienen bajísimos. Conforme fuimos revisando también los números, nos dimos cuenta que conforme las empresas van creciendo, el nivel de resiliencia va trascintando de un nivel bajo a medio y luego a alto, y esto es una transición natural porque obviamente conforme la empresa se va desarrollando y va creciendo, van adquiriendo más recursos, expanden su organigrama, fortalecen varias áreas dentro de su negocio y ponen atención a un tema de continuidad cooperativa. Lo que no queremos es esperar a que el micro, pequeño y mediano empresario espere a tener las mejores condiciones para incluir este tema tan relevante dentro de su agenda diaria y que vea la reducción del riesgo como algo necesario no solamente para hacer crecer su negocio sino para no ponerlo en riesgo el esfuerzo para echar a andar un negocio y para hacerlo crecer y demás ha sido bastante alto como para tener ese talón de Aquiles que lo vuelve tan vulnerable. Una vez que lanzamos este autodiagnóstico nuestra segunda acción como grupo de trabajo de Pymes de Arise fue lanzar una plataforma gratuita que estamos patrocinando donde conglomerará lo que mencioné anteriormente capacitaciones recursos y herramientas de tal manera que una vez que ellos realizaron este autodiagnóstico puedan identificar en qué área deberían de capacitarse mejor o que encuentren recursos e incluso hasta incentivos comerciales que los lleve a realmente trabajar en su resiliencia empresarial y bueno así es como nace la plataforma resiliencia en una caja es una caja donde pueden encontrar esto de manera gratuita y nos enorgullece muchísimo haberlo lanzado la semana pasada la pueden encontrar resiliencia en la caja en la página de Arise México y bueno siempre los invitamos a compartirlo con sus cadenas de suministro lo decía Carlos todos dependemos de un pequeño y mediano empresario y qué mejor que poder ofrecer este regalo para también asegurar nosotros como grandes corporaciones nuestra continuidad operativa pues primero felicitaciones por ese lanzamiento muy importante lo más interesante de este ejercicio es que es de autodiagnóstico que implica que las empresas reflexionen y que evidencia esa necesidad de seguir fortaleciendo capacidades para prevenir y actuar lo que mencionas que es lo más elemental es el conocimiento del riesgo esto me pareció muy muy interesante Carlos ¿nos podrías tú dar algún ejemplo de cómo las empresas en los sectores del gremio han tomado acciones concretas para incrementar su capacidad de resiliencia? Sí claro vamos a hacer un esfuerzo por presentar algunas de ellas porque son muchas pero quizás una reciente y sumamente importante es el caso de éxito de Minera Keyabeco que pertenece a una unidad minera de una empresa global como es Angloamérica donde se ha incorporado la inteligencia artificial en todo el proceso productivo incluyendo en la protección del ambiente eso ha generado y genera un nivel de control sumamente eficiente y detallista digamos con un nivel de predicción basado en data sumamente relevante que es un caso de éxito y de hecho yo imagino que de acuerdo las tendencias poco a poco será la realidad del sector minero energético peruano como les comentaba una de las principales acciones o pilares es la gestión responsable del agua es el cuidado del agua en nuestras operaciones el sector minero por ejemplo en el perú utiliza más o menos 1 o 1.5% del agua fresca que el perú tiene 1 o 1.5% así de así de chiquito sin embargo tiene el gran reto de hacer cada vez más sostenible y más eficiente esa gestión y tenemos proyectos de éxito sumamente relevantes en nuestras operaciones un caso importante es por ejemplo el proyecto el círculo virtuoso del agua que tiene compañía minera cerro verde en Arequipa al sur del país donde la compañía minera en alianza con la sociedad civil en alianza con las autoridades rehúsa el agua conserva y restaura el ecosistema del río Chile utiliza esa agua tratada agua digamos mejorada por usar un término una parte la utiliza en la operación minera pero el gran valor de esto es la recuperación ecológica del río del río Chile tratar los desagües de toda la ciudad de Arequipa es un caso de éxito sumamente importante y tenemos otras empresas como UNASEM que es una empresa minera no metálica pero también vinculada al sector industrial que tiene programas de vertimiento cero donde todos sus efluentes se tratan y se reutilizan compañía minera poderosa por ejemplo tiene un programa importante de estudio hidrogeológico e hidrológico que le permite tener control y permite conocer a detalle su gestión hídrica tenemos otros casos también importantes como la implementación de programas de monitoreo ambiental participativo donde quizás el mayor logro es la generación de ciudadanía ambiental el fortalecimiento de capacidades en los stakeholders no sólo para conocer auditar y vigilar la operación mineroenergética sino además para generar este concepto de ciudadanía ambiental en la población en sus propias comunidades y ahí tenemos casos de éxito como Yanacocha Antamina Plus Petrol Perú LNG UNASEB Repsol Exploración CELEPSA empresa del sector minero hidrocarburífero y eléctrico tenemos de hecho otros monitoreos biológicos sumamente importantes en nuestras operaciones que a la fecha han registrado incluso nuevas especies para la ciencia se tienen registrado el hallazgo de nuevas especies y que son el gran aporte del sector y de las empresas a la ciencia y a la conservación y a la biodiversidad del país y tenemos empresas que han desarrollado otros mecanismos un poco más complejos como la conformación de patronato del patronato de la reserva paisajística de un llavio cocha de CELEPSA es una iniciativa en la que una empresa privada conforma un patronato para conservar un área natural protegida para contribuir en alianza con la autoridad sectorial la autoridad con el estado para contribuir en la conservación de un área natural protegida tenemos n casos de éxito en proyectos de conservación de agua de reservorios de diversos tamaños de micro reservorios que atienden a la agricultura local hasta grandes reservorios que atienden de manera compartida a las operaciones mineroenergéticas a las ciudades y a la agricultura tenemos proyectos de mejora del riego del uso eficiente del agua en el riego yo les comentaba sobre las acciones en agricultura por ejemplo dentro de este punto de proyectos y les decía que el uso es 1.5% digamos del agua fresca el gran usuario del agua es la agricultura nuestro reto como empresa aliada es ayudar a que ese gran componente de uso de agua en la agricultura sea cada vez más eficiente y cada vez más responsable entonces tenemos proyectos de mejora de capacitación de río tecnificado calpa generación es un caso de éxito en el sector eléctrico antamina en el sector minero Perú LNG en el sector hidrocarburífero entonces diría que tenemos muchos casos de éxito yo los invitaría a navegar en la página web de la Sociedad Nacional de Minería tenemos ahí un boletín electrónico de los casos de éxito tenemos ahí un espacio llamado comunidad donde encontramos proyectos orientados a la acción climática a la responsabilidad social empresarial etcétera el valor compartido también gracias Carlos con estos ejemplos damos por cerrado nuestro panel muchísimas gracias a Erika y a Carlos por compartir con nosotros cómo el sector empresarial en la región se prepara y avanza para la construcción de un futuro resiliente y anexos más uno por esta invitación un saludo muchas gracias María por este panel y yo quería reforzar la verdad el mensaje de Carlos Carlos cuando hicimos este estudio desde el Ivelula para la sociedad nacional de minería petróleo y energía realmente pudimos ver el importante rol que juegan estas empresas en el Perú en el territorio muchas de ellas están en zonas muy alejadas donde hay poblaciones muy vulnerables y llegan a lugares donde realmente ni siquiera llega el estado entonces el potencial es enorme Pipo a ti que te pareció no espectacular y hago nexo de esta presentación con la anterior que hablaba de que una oportunidad gigante está en la cadena de valor de las empresas y mira como UPS Foundation ya se puso a trabajar en acelerar en fortalecer el ecosistema la resiliencia finalmente de las pequeñas y medianas empresas que al final conforman su propio ecosistema UPS es un conector genera nexos en el mundo logístico físico y está trabajando en eso regenerar el ecosistema empresarial de las MIPES para que también podamos regenerar el ecosistema natural es clave muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en estas conferencias virtuales nosotros nos despedimos pero recuerden que nexo más uno continúa en los talleres de la tarde y de mañana el foro LATAM 2024 no habría sido posible sin el apoyo de nuestros auspiciadores gracias a Credicorp BCP Engie Alicorp y Ferreicorp y agradecemos nuevamente a nuestros aliados de medios Forbes Corresponsables y Simalco también queremos apoyar a todos los demás aliados las campañas Race to Zero y Race to Resilience de los Climate Champions de las Naciones Unidas y todos aquellos a los que vemos en pantalla gracias a todos y nos vemos en el 2025 en una nueva edición chau hasta la próxima chau ¡Gracias!